Bienvenidos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá, porque el Consejo le responde a la ciudad. Hoy, con temas coyunturales, empezaremos hablando, por supuesto, de las declaraciones que dio el día de ayer en la noche, el general Rubén Darío Alzate, después de su liberación. Unas declaraciones que para un sector del país todavía faltaron preguntas y respuestas por responder, y sobre todo, donde no hay claridad del papel que tendrá la renuncia del general Alzate en el proceso de paz de La Habana. Mientras las negociaciones se reanudan, a partir de lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos después de la suspensión de los diálogos, pues todavía queda un insabor en la opinión pública. Y los militares también esta mañana dieron respuestas y apoyo al general Alzate. ¿Qué va a pasar en La Habana? ¿Cuáles serán las conclusiones después de que se reactiven los diálogos? ¿Y qué vendrá, por supuesto, para el proceso de paz? Lo vamos a debatir esta noche con nuestros invitados. Y en la segunda parte de este programa hablaremos de un tema coyuntural de Bogotá, que tiene que ver con el Hospital San Juan de Dios. El distrito, la administración distrital del alcalde Gustavo Petro, ha decidido comprar el hospital e invertir cerca de 150 mil millones de pesos. En el Consejo, por supuesto, hay críticas a esta compra y se dice que se habría podido destinar el mismo dinero para la construcción de cinco hospitales, además de la carga pensional que significa el San Juan de Dios. La pregunta también es si esto es una medida electoral que busca votos en Bogotá o si por el contrario, Bogotá necesita recuperar el Hospital San Juan de Dios. Para eso vamos a debatir estos temas también con nuestros invitados y qué mejor que darle la bienvenida de inmediato. Esta noche están con nosotros la representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Cabal. Congresista, qué placer y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Hassan. El investigador también, Ariel Ávila, la Fundación Reconciliación, Fundación Reconciliación y Paz. Gracias también, Ariel. Hassan, muy amable por su invitación, muchas gracias. Y a los concejales también, William Moreno. Con placer estar aquí. Muchas gracias. Y también Javier Palacio. Muy buenas noches. Qué gusto que estén acá. Miren, tenemos las declaraciones del general Alzate, Rubén Darío Alzate, lo que dijo ayer en rueda de prensa y qué mejor que iniciar escuchando esas declaraciones para empezar el debate. Por mi honor militar, como primera virtud del soldado que he respetado sirviendo por más de 33 años de entrega y desprendimiento a nuestra patria, y por el amor y respeto a nuestra institución militar, que por este hecho se ha visto afectada, he solicitado al gobierno nacional mi retiro del servicio activo. Patria, honor, lealtad. Dios en todas nuestras actuaciones, ven la causa. Muchas gracias. Estas son las declaraciones que dio en la noche de ayer el general Rubén Darío Alzate, congresista, María Fernanda Cabal. Se suspendieron los diálogos, un secuestro que duró dos semanas. Algunos analistas han dicho que ha sido el punto crítico más grande que ha tenido el proceso de paz hasta el momento. ¿Cómo ve usted las declaraciones del señor general y, por supuesto, su pedir que le den de baja su renuncia? Bueno, desde el principio se generaron muchas dudas, porque obviamente las circunstancias y los hechos nunca fueron claros. Se dieron toda clase de especulaciones. Hubo quienes pensaban que seguramente él estaba esperando alguna entrega de algún pez gordo de las FARC y la confianza lo había traicionado. Otros dijeron que venía bajo órdenes seguramente dentro de su jerarquía o del mismo presidente Santos, pero la verdad es que hoy quedan más dudas y más preguntas que respuestas. ¿Qué me preocupa? Que no hubiera una rueda de prensa abierta al público. ¿Inmediata, dice usted? O digamos que esa misma... Inmediata. Recuerde cuando liberaron en una operación magnífica, que no las hemos vuelto a ver en este gobierno, cero, cuando liberaron a los tres americanos. No hubo necesidad ni de llevarlos al hospital. Ellos dieron declaraciones y llevaban seis años. Secuestrados. Ha debido salir de una vez a contarnos la verdad. ¿Qué hacía allí? Un general con esa veteranía, habiendo sido director del GAULA, que conoce la mentalidad criminal. ¿Por qué se metió a la boca del lobo? Contrario a lo que él dice, yo que trabajo con comunidades, el uniforme y las armas son los que le dan la confianza a la población civil. No ir de civil. ¿Usted en ese caso, digamos, no le cree a la versión que ha dado el general? No, yo no le creo. O sea, yo lo lamento porque me parece desafortunada su situación, pero que nos cuente la verdad. Se puso en jaque todo el país. Nosotros, Centro Democrático, obviamente no creemos en este proceso de paz. Lo hemos seguido verificando con las actuaciones de las FARC. Traen a escondidas, a hurtadillas, a estos asesinos como Pastora Lape, a que haga la entrega para igualar a la fuerza pública con los criminales. Entonces, nos parece que se está entregando tanto, tanto que no sabemos en qué vamos a Vamos a debatir ese tema, concejal. ¿Usted lo ve igual o lo ve distinto? Indudablemente, estos hechos no son claros para el país. Ahí hay unas actuaciones por parte del general que no satisfacen en sus explicaciones, pero este tipo de incidentes pueden seguir ocurriendo y generándole serios malestares al proceso de negociación. Y es allí donde... Ya estamos entrando en una recta final. Debemos verle la parte positiva a esta situación dada. La posibilidad de que esto lleve a replantear a las dos partes, y especialmente al gobierno nacional, a tomar en serio la posibilidad de un acuerdo de cese bilateral del fuego, de ir de ese escalonamiento del conflicto, que sería finalmente lo que le daría bases al proceso de negociación. En este momento están viendo los televidentes lo que es esa foto, una foto entre Pastora Lape Álvarez y el general Rubén Darío Alzate. Las Farca ha dicho, esta es la foto de la reconciliación. Ariel, sin embargo, el general Alzate ayer dijo, esto es un show mediático, es un show mediático y realmente a mí lo que me hicieron fue que me tuvieron caminando ocho horas, me tuvieron esposado, me tuvieron amarrado, amenazándome que si no caminaba, pues evidentemente me asesinaban. ¿Cómo vio usted las dos posturas y por supuesto lo que dijo el señor general? Mire, Hassan, yo tres impresiones iniciales sobre su pregunta. Lo primero es que si el general dijo la verdad o no, eso no lo vamos a saber nosotros. Creo que el presidente ya lo sabe y se sometió, digamos en sentido estricto al general, sí a un escarnio que no se tenía que haber sometido, pero debatir sobre si fue esta causa o la otra, creo que eso es especular. Pero en general, lo importante fue que el general salió vivo, que la sociedad obligó a las FARC a tener lo que liberar y que ojalá el proceso de paz se retome desde la próxima semana, esa semana va a ser muy compleja, desde el día de hoy fue, pero a la otra semana se aspirará a retomar. Lo segundo, yo creo que lo que queda como muestra de esto es que esa guerra de micrófonos es la que no sirve. Fíjese usted que la intermediación de Noruega y Cuba permitió que las FARC liberaran un general, el único que han tenido en tan solo dos semanas, que el gobierno haya mostrado absoluta disposición de iniciar una vez, inmediatamente se han liberado las conversaciones. Eso a mí me deja la impresión de que hay un compromiso por ambas partes en este proceso de paz. ¿Usted lo ve más por la presión de los países garantes o digamos la misma presión de los militares y la opinión pública? Hay una presión, no, una mediación muy importante de los países garantes y una presión social muy importante. Pero lo que yo veo, lo que me queda a mí enseñanza, es que creo que hay una voluntad de paz de ambas partes. Mira, y lo tercero que me llama mucho la atención de lo que pasó con el general y que creo que es el foco de discusión. A diferencia del Caguán, aquí los problemas de este proceso de paz no han sido que los negociadores no van o que no se avanza en la negociación, que ese fue el Caguán. Son factores externos los que vienen a impactar el ritmo de la mesa. ¿Que la mesa puede ir un poco más rápido? Sí, puede ir un poco más rápido, pero se han firmado tres puntos, estamos a punto de firmar el tema de víctimas. O sea, como nunca un proceso de paz tan avanzado como este. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante. Yo no veo ahorita un cese bilateral, aunque sea deseable. Pero lo han planteado desde el inicio, ¿no? Claro, pero no lo veo porque, digamos, la oposición se comería literalmente al presidente. Entonces, no lo veo viable políticamente, aunque sea lo deseable. Pero sí tenemos que empezar a pensar en un desescalamiento del conflicto. No la ve usted muy de acuerdo, pero le quiero dar también la palabra, concejal, ¿cómo lo vio usted para la partida de este debate? Bueno, yo creo que aquí lo que hay que saber y lo que hay que decir es qué verdad quieren saber. Aquí, si él hubiera dicho entonces que fue enviado por Santos, entonces sería una verdad absoluta para unos. Pero si él hubiera dicho que iba de paseo, entonces hubiera sido la verdad para otros. Yo creo que aquí lo que demuestra el general es el compromiso que tiene con el país. Primero, asumiendo una gran responsabilidad. ¿A usted le cree? Diciendo, cometí un error. Él mismo lo dice, yo cometí un error. No utilicé todos los mecanismos claros y por ese mismo error que comete, presenta una renuncia. ¿Qué más quiere el país? Una persona que le ha dedicado 34 años a dar su vida, muchas veces a dejar su familia, y hoy reconoce precisamente que cometió un error y sale a decir, por la paz de los colombianos, por mi familia cometí un error y precisamente presento mi renuncia. Eso es lo que deberían de hacer los grandes funcionarios. Eso es lo que debería de hacer una persona que quiera el progreso del país. No estar nosotros diciendo si dijo la verdad media, si quiso decir total verdad. ¿A usted no le molesta entonces lo que se ha cuestionado abiertamente y es, ¿qué hacía un general de civil en esa zona? También las FARC han dicho, es que esto no fue un secuestro. Esto prácticamente fue que nos lo pusieron acá, él entró solito a la boca del lobo. Y el señor fiscal se atrevió a decir que no es un secuestro, sino una retención. Mire, lo que yo digo es que en este país tenemos que hablar claro. Y este es el único país donde la fuerza pública no puede ir a ciertos sitios. Es una locura. ¿Cómo es posible que hay un general que pueda ir o no pueda ir a un sitio? O que tenga que ir con 40 o con 50 o con 100 hombres. Aquí nosotros estamos cuestionando es que el señor no fue con todo un batallón, o que sencillamente no llegó con cuatro aviones, y entonces sencillamente nos tiene que contar por qué no llegó con cuatro, o con un contingente de soldados. No, él estaba desarrollando una labor que para él era primordial. Aquí le están echando la culpa al secuestrado. Entonces, yo lo que veo aquí, Hasan, y es decir, hombre, una persona que demuestra valor, que demuestra integridad, que demuestra honor, como él mismo lo dijo, con sus palabras, que además lo que nosotros veíamos es que, y al final lo que nosotros vemos en el video es que es conmovedor la parte final de su discurso cuando prácticamente quiere romper en llanto. Ya les voy a dar la palabra, tengo que ir a una pausa, y además quiero ampliar el tema, porque esto no solamente fueron las declaraciones del señor general Alzate el día de ayer, sino el presidente también ha hablado, ha hablado también los altos mandos militares y por supuesto la sociedad civil. Vamos a la pausa en Contraste Bogotá, y también recuerden, nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, arroba Contraste Bogotá, está abierto para todos sus comentarios y opiniones acerca de este debate. Ya regresamos. Por mi honor militar, como primera virtud del soldado que he respetado sirviendo por más de 33 años de entrega y desprendimiento a nuestra patria, y por el amor y respeto a nuestra institución militar, que por este hecho se ha visto afectada, he solicitado al gobierno nacional mi retiro del servicio activo. Patria, honor, lealtad, Dios en todas nuestras actuaciones, ven la causa. Muchas gracias. Regresamos a Contraste y por supuesto invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, arroba Contraste Bogotá, y participen activamente de este debate. Congresista, Ariel Ávila decía unas cosas muy interesantes y quiero retomar también, es cómo puede en alguna medida este proceso avanzar, y avanzar y se lo digo por qué, porque es que las FARC están diciendo el día de hoy lo siguiente, el gobierno no nos puede imponer una fecha de reinicio a los diálogos, es decir, esto es una carta que ya se está jugando de lado y lado, algunos han planteado diciendo, no simplemente el gobierno cometió un error, cometió un error al suspender los diálogos, cuando puso unas reglas de juego claras desde el inicio, sino que ahora las FARC la están devolviendo, y le están diciendo, esto no es cuando usted quiere nada más, ¿cómo ve usted eso? Pero es que yo no entiendo por qué nos sorprendemos, Hassan, a mí de verdad, que para mí lo que está sucediendo con las FARC no es otra cosa, que nuevamente son los que conocen el ajedrez de la guerra, este es un gobierno que está improvisando, lleno de vanidades, cree que va a firmar la paz a costa de que sigan asesinando colombianos, las FARC secuestran un general, ponen en riesgo su vida, inmediatamente vienen los cuestionamientos, lo dejan en libertad, pero las FARC siguen ganando, las FARC no se van a dejar imponer reglas de juego jamás, porque ellos saben que de parte de ellos está el éxito de Juan Manuel Santos, por eso Santos es un rehén y lo he repetido mil veces, cada vez más seguirá siendo un rehén de las FARC, ahora el tema del cese bilateral me parece inadmisible. Pero es una apuesta que están haciendo desde el inicio, no es algo reciente, lo del cese bilateral. Pero es que las FARC siempre va a pedir que desarmen al ejército, entonces ¿qué hace una comunidad vulnerable para que la protejan? ¿A quién recurre? ¿O vamos a permitir entonces que todos los ciudadanos colombianos compremos un arma para defendernos? Ariel, no lo veo muy de acuerdo. No, yo, mira, el presidente no es rehén de las FARC, si algo quedó claro que no es rehén, es que fue capaz de suspender los diálogos, eso no se llama sed de rehén. Lo que yo veo, mira, y lo que yo siento son dos cosas. Esta negociación de paz se basa en tres principios, o se basaba, confidencialidad, lo que pasa en Colombia se resuelve en Colombia y lo que pasa en La Habana se resuelve en La Habana y que se negocia en medio de la confrontación armada. No está acordado hasta que todo está acordado. Claro, pero esos eran los principios, o sea, y así se pactó el acuerdo. Están las reglas, ¿no? Sí, pero eran los principios que se hacían. ¿Qué sucede ahorita? Significa el presidente, obviamente, porque no tenía otra alternativa, se ve obligado a suspender los diálogos y las FARC le dicen, señor, usted está violando un principio, esto va a ser difícil. Eso fue un error entonces del gobierno, digamos. Por eso Noruega, no fue un error, yo creo que el presidente se vio obligado a hacerlo, no tenía otra alternativa porque además las FARC no piensan en opinión pública, eso es lo más dramático. No les importa esto. Y la población, es que eso es lo que lo veo claramente en lo de la representante, la población no distingue entre la crítica a las FARC y la crítica al proceso de paz. Para eso exactamente lo mismo. Lo ligan. A mí las acciones armadas lo que me muestran es la necesidad de hacer la paz, no lo contrario. Entonces, aquí confunden el proceso de paz con las FARC. A costa de la institucionalidad, de la legitimidad, de la autoridad. Pero por eso vamos a firmar la paz, para que eso no vuelva a pasar. Sigan con su imaginario mientras el país se derrumba. ¿Cuál se derrumba ese país? Se derrumba, todos los días se derrumba. Yo no veo ningún derrumbe en este país, compárenlo con hace 15 años. Aquí no hay mínimos éticos, se sigue reclutando niños, y ustedes las ONG se quedan calladas. Mira, nosotros hemos denunciado todas las atrocidades de la guerra. Sigan las denunciando. Pero también hemos dicho, también hemos dicho, que así como es rechazable la guerra, es necesario hacer la paz. Yo creo que un país necesita la paz. ¿Cuál de nosotros no necesita la paz? Por lo menos en un hogar. Coloquemos el ejemplo de nuestra familia. Cuando hay un conflicto entre el papá y la mamá, ¿hay que resolverlo? ¿O vamos a seguir en constante pelea? ¿A qué precio? Lo que se preguntan muchos colombianos. Yo creo que los precios, y si nosotros hacemos historia, desde la época romana, miramos desde la época romana, todo ha tenido un precio grandísimo. La paz siempre ha tenido altos precios. Miremos desde el África, miremos los conflictos que vivieron o que se vivieron. Y ayer, de hecho, Colin Powell decía que él cuando tuvo que servir en la guerra contra Vietnam, se tuvo que Estados Unidos comer o tragar un sapo grandísimo porque ellos veían de manera que era mucho más difícil seguir con esa guerra y tenían más pérdidas seguir con esa guerra que buscar ganarla. Entonces yo creo que la paz la necesitamos todos los colombianos y todos los bogotanos. Que ahora existan graves problemas como en toda resolución de conflictos va a haber un gran problema. Y uno de los puntos sobre la agenda justamente es eso que se está debatiendo, participación política y demás. Hay un principio en derecho, Sam, que dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y yo creo que en este momento nosotros estamos en un proceso donde tenemos que buscar la paz. Aquí lo que está claro es que el conflicto y la guerra siguen. Lo que se está buscando en La Habana es ponerle fin al conflicto, pero la paz es otro tema que muchos no entienden. La paz será un proceso que tiene que darse en Colombia y que tomará la implementación muchísimo tiempo. ¿Usted cree que eso que ha pasado con el general Alzate va a catapultar las negociaciones, las va a fortalecer o por el contrario va a ser un punto de quiebre donde todos salen perdiendo en este proceso de paz? Yo creo que sí es una oportunidad. Yo creo que este tipo de incidentes, de situaciones no esperadas, lo único que deja en evidencia es que estamos en un proceso que es vulnerable, que puede ser frágil en un momento determinado, producto de una decisión equivocada de mantenerse en un contexto de guerra, donde esos hechos de guerra pues indudablemente generan, así no se quiera, incidencia en la mesa de negociaciones. ¿A usted le gusta la idea del cese bilateral? Cuando uno hace cálculos de lo que puede significar el costo de la paz, tenemos que compararlo con lo que ha significado 50 años de costo de guerra, los cientos de miles de colombianos muertos de lado y lado, campesinos fundamentalmente que han engrosado las filas del ejército y que han engrosado las filas de la guerrilla y seguir dándole discursos donde desesperanzan al país, donde lo único que hay es la idea de generar toda suerte de críticas a la posibilidad de que algún día Colombia pueda vivir en paz, es también estar en el incierto, es en la idea de que entonces no hay nada más que hacer que seguirnos matando otros 50 años y ante esa posibilidad definitivamente estamos dispuestos a vivir todas las dificultades y retos que significa un proceso complejo de paz. Cuando usted ve esa foto, cuando usted ve esa foto que ha generado tanta polémica, cuando de un lado están diciendo, mire, esto no fue una foto forzada y del otro lado están diciendo, esto fue un show mediático, ¿usted qué ve en esa foto? Yo veo la posibilidad de que al fin dos sectores que se han mantenido y reconciliables puedan en un momento determinado significar el símbolo de la reconciliación. ¿Se lo ve igual? Pero por favor, dos sectores, ¿cómo va a equiparar un general de la República con un terrorista asesino desplazador de campesinos? Tenemos que pensar que la paz es posible y eso significa que quienes no lograron vencer durante 50 años a una insurgencia, pues tengan la capacidad y tengan la altura de pensar por un país que tiene la necesidad de pensar su proyecto de paz. La necesidad del país es que nos den seguridad a los ciudadanos, que no lo maten a usted por un celular. Llevamos 50 años con ese discurso. Llevamos 50 años ¿Qué mejor seguridad que la seguridad que vivimos 8 años con el presidente y a usted le dé rabia? Aquí hubo seguridad y la gente volvió al campo y volvió a sembrar. ¿A usted le parece 4 mil pasos positivos? Esas cifras no son ciertas. La fiscalía lo dio el viernes. Yo le pido al favor que no clasifique las víctimas de primera y segunda categoría. 4 mil 500 le parece por 4 mil 10. Hagamos las encuestas en las poblaciones. La gente era feliz cuando ponía no cambié el tema. ¿Entregar la reelección le parece la seguridad? ¿La notaría le parece seguridad? ¿Y esa es la paz? Claro, porque usted en Estados Unidos tiene paz y usted tiene un Estado policivo. Cuando hay policía y hay justicia en el que hemos venido gastando los que hacen la guerra. No hay policía y justicia usted tiene seguridad en su vida. En este momento en educación y salud no en guerra. Déjame la pastora la seguridad de sus hijos entréguesela. En este momento se discute. Le van a entregar el poder que es más peligroso. Le van a dar el poder. ¿De usted dónde saca eso? ¿Y la circunscripción electoral para la paz? Circunstancias especiales. Eso está en la Constitución. Hay circunstancias para pueblos indígenas, para comunidades negras. Aquí no hay ninguna violación a la Constitución. Este proceso de paz como se está debatiendo en este programa está en la sociedad colombiana el debate. Hay polarización. Hay distintas posiciones. ¿Es aquí para la población civil? Se puede aconsejar llegar a avanzar en un proceso de paz cuando de una u otra forma hay diferentes sectores sociales, políticos, económicos que tienen una visión del proceso tan distinta y resulta que la paz no se construye en La Habana. La paz se construye acá en Colombia. Esto está sucediendo y de hecho ayer también colocaban el ejemplo cuando se dio la guerra civil en Estados Unidos en donde un pueblo y entre los mismos compatriotas se estaban matando. Entonces yo creo que aquí lo primero que hay que ver es que desafortunadamente la guerrilla se ha aprovechado de la inseguridad se volvió una guerrilla narcotraficante. Yo creo que ese es el primer punto de partida cuando nosotros empecemos a decirle a la guerrilla que tiene que responsabilizarse por ese tráfico de estupefacientes que ha hecho por esa responsabilidad con la que ha actuado podemos empezar a actuar. Yo creo que el grave problema de esto es la polaridad que existe entre los mismos colombianos que no saben para dónde va el proceso ni cómo se está desarrollando. Eso se pactó desde el inicio por el tema de confidencialidad. Ahora, Ariel, yo le pregunto en este momento cómo está la sociedad colombiana como lo vemos en este programa y en muchos más cuando se debate sobre el tema ¿la paz usted la ve cerca? Mira, yo veo muy cerca la firma del proceso de paz y muy cerca hace un año pero no veo la sociedad urbana de este país convencida de apoyar ese proceso de paz. Usted dice la urbana. Claro, principalmente urbana pero fíjense una cosa el modelo de paz del Caguán era mucha participación para blindarlo pero poca agilidad. Este proceso de paz fue al revés usted le da mucha confidencialidad pero no le da participación. Entonces tenemos dos realidades del proceso de paz uno en Cuba en La Habana que va bien puede ir más rápido que ha tenido tropiezos pero va bien y uno acá que va muy mal la sociedad no cree en el proceso no le gusta el proceso y es escéptica y lo peor de todo ve un proceso de paz como una capitulación o rendición y eso es un tema de difícil después venderle entonces ¿qué ha pasado? y con esto termino el gobierno no ha tenido una estrategia de comunicación del proceso de paz explicar a la sociedad por qué se negocia en medio de bombas ¿sabe qué es curioso? y es un punto que usted apunta es un gobierno que ha invertido muchísimo en pauta y ha sido un gobierno que ha invertido también en consejerías de comunicaciones pero ya le voy a dar la palabra y también a usted congresista vamos a la pausa en este momento en Contraste a Bogotá recuerden nos puede seguir en las redes sociales en Twitter arroba Contraste Bogotá porque vamos a entrar en las conclusiones de este tema y hablar también de algo muy coyuntural para Bogotá el Hospital San Juan de Dios no se vayan ya regresamos regresamos a Contraste del programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá recuerden en las redes sociales síganos en Twitter arroba Contraste Bogotá ahí sus opiniones y comentarios bueno este tema tiene mucho para debatir y aquí tenemos otros temas también sobre la agenda entonces concejal ¿a cuánto estamos de la paz? ¿a cuánto estamos? después de todo eso que hemos planteado y por supuesto son muchas las cosas que faltan en La Habana y por supuesto en Colombia pero ¿a cuánto estamos? yo creo que dos años más va a implicar este proceso y la necesidad de irle ganando espacio al compromiso cierto del país por lograr este propósito máximo para construir un nuevo proyecto de nación ¿usted cree que cuando hablamos de un calendario y en esto hay que ser también muy pragmáticos ¿el calendario que manejan las FARC y el calendario que maneja el gobierno es en este momento el mismo calendario? no, la FARC no tiene afán efectivamente ellos quieren lograr un acuerdo lo suficientemente garantista para que su desmovilización efectivamente no se vuelva otro episodio más de traición y de asesinato a sus principales dirigentes que es lo que ha ocurrido con los procesos de desmovilización de las guerrillas anteriores y en ese sentido creo que ellos van a tener el cuidado de que cada acuerdo tenga la suficiente capacidad y mecanismos para poder ser cumplidos por parte del gobierno y eso es lo que seguramente va a demorar que estos acuerdos lleguen a un feliz término pero todo el tiempo que sea necesario va a ser infinitamente mínimo en relación al tiempo que este país ha vivido en un baño de sangre ¿a cuánto estamos de la paz congresista? las FARC son atemporales ellos pueden durar 100 años se muere vuelve el otro y se muere no se van a parar de la mesa no les interesa ellos van a conseguir lo que más quieren que es el poder por distintas fórmulas entre ellas porque ellos se creen que son los doctores PHDs en el campo cuando lo único que han sembrado es minas y coca yo creo que si firman firmarán un papel que le traerá terribles consecuencias a un gobierno que se comprometa con una firma ellos todos lo someten supuestamente a la voluntad colectiva ¿cuál es esa voluntad colectiva? la que ellos dirijan lo que ellos promuevan yo veo muy difícil de verdad que 44 millones de ciudadanos de gentes de bien tengamos que someternos a 8 mil terroristas ¿ustedes que la refrendación entonces va a ser complicada para este proceso? es que no se les cree ¿cómo se les va a creer? por ejemplo en lo poco que estoy de acuerdo con usted Ariel es que ellos no les gusta quedar bien con nadie las FARC no se hacen propaganda para que la gente les crea ni aquí ni en el exterior es como si le pedimos a esos locos ahora del Estado Islámico ¿sí? que por favor que se sienten a una mesa a dialogar o sea yo creo que las FARC son iguales o peores que el Estado Islámico uno no puede negociar instituciones porque se acaba la sociedad civilizada uno tiene que tener unos mínimos entréguense entréguense que esta sociedad ha sido muy generosa con otros grupos háganlo pero ellos quieren seguir ganando Ariel ¿a cuántos amos de la paz? mira yo le calculo un año de la firma de los acuerdos y vendrán seis o ocho meses de concentración de tropa y de dejación de armas más o menos lo que tú dices unos dos años año y medio de ese asunto tres grandes retos que quedan viene el punto más complejo más delicado y como dijo el presidente aunque la frase sea horrible donde más sapos nos vamos a tener que tragar que es el punto de justicia transicional dos al final del partido esto lo va a tener que aprobar la sociedad de ellos va a depender de todos nosotros si queremos seguir en guerra o queremos la paz y tres yo creo que hace falta una gran pedagogía de este proceso de paz no se ha dado digamos a través de los medios de las universidades la gente no sabe que se está negociando está llena de mitos mira a mí me preguntan en la calle la vez pasada me pasó en Neiva que si es verdad lo del castrochavismo que si es verdad que Juan Manuel Santos es chavista o sea esas estupideces preguntan el mensaje de la oposición ha calado muchísimo y el gobierno no ha tenido herramientas para debatir eso entonces esto falta una pedagogía pero mire que así todo como lo dice usted con ese discurso y ganó la reelección no la ganó ganó a la izquierda yo no creo que haya habido robo pues si hay pruebas que las demuestren pero digamos gastaron todo el presupuesto para las elecciones y por eso están sin plata en lo de cupos indicativos es cierto eso no es ético no le olvide que el presidente Uribe hizo lo mismo y entregó notarías y todo o sea esto va aquí Uribe no necesitaba movilizar a la gente con plata para que votaran por él que ustedes vengan a darnos clases de clases de ah no no le parece lo de al regreso seguro no la notaría no le parece lo de la yismedina no le parece o sea no quisiera que el centro democrático me den a mi clases de transparencia no señora yo sí se los doy no le acepto porque es que usted tiene una doble moral en eso yo le exijo usted respeto yo es la primera vez que he salido electa por Bogotá y nos quedamos con la tercera parte de la opinión en Bogotá no compramos ni un voto para ustedes el expresidente Uribe no entregó notarías para cambio de la reelección no entregó a algún uniciso seguro seguramente sí salió a la calle a buscar votos con plata ¿a cuántos estamos de la paz? y se lo pregunto porque la discusión es esta así está el país mire yo creo que ese es el grave problema que nosotros tenemos esa ansiedad si es dos años un año yo creo que debe tomarse el tiempo que sea necesario cuando se firmen acuerdos pero políticamente usted lo ve yo creo que mire políticamente lo que nosotros necesitamos es que haya una paz verdadera a mí lo que me da risa es que la gente sale a decir estamos a un año a dos años como si esto fuera un reinado vamos a ver cuándo queda esto la señorita no pero recuerde que el primer plazo lo puso el presidente dijo en 13 meses vuelvo y le repito lo que tenemos es que nosotros estar de acuerdo a que se desarrolle todo un proceso donde haya un acuerdo un gran acuerdo y la paz necesita de eso de trabajarse obviamente con gran intensidad pero también con una gran tranquilidad mire lo que está pasando cada vez que secuestran a una persona secuestraron a este general entonces paramos continuamos seguimos entonces yo creo que lo que las FARC sí deben de tener claro es que los colombianos no vamos a permitir que ellos sigan pasando por encima de la ley de la constitución lo que los bogotanos no vamos a permitir o los colombianos no vamos a permitir es que estas personas sigan delinquiendo y sigan matando y secuestrando a las personas y lo que yo tampoco permito y en eso sí soy enfático es que estas personas se burlen de las fuerzas militares que no pongan a un general de la república que ha dado 33 años de su vida a tomarse fotos y a sacarla en twitter en distintos medios de comunicación para burlarse han dicho que es la foto de la reconciliación yo creo que eso es una falta de respeto hacia una persona con una gran dignidad y nosotros no podemos equiparar y en eso estoy de acuerdo aquí con la representante a una guerrilla o a un guerrillero con una persona que ha orado en justicia vamos a cambiar de tema porque hay que hablar de algo que tiene que ver con Bogotá concejal ustedes en el consejo lo han visto y es el tema del hospital San Juan de Dios el distrito compra una compra que muchos han cuestionado por razones específicas dicen esto es una compra en alguna medida electoral esto es una compra que va a resolver el tema de salud en Bogotá tenemos declaraciones también del secretario de salud que quiero que las veamos ahora y podemos entrar al debate sobre el tema las tenemos disponibles bueno vamos a verlas en un instante se requieren 200 mil millones de pesos para recuperar el hospital San Juan de Dios 200 mil millones algunos están diciendo y lo siguiente y es desde el mismo consejo el concejal sanguino dice a esto hay que sumarle el activo pensional que está por encima de 2 billones de pesos si lo miramos en perspectiva de lo que es invertir pues se podrían construir con 35 mil millones un hospital se podrían hacer muchos más hospitales y recuperar otros más ¿por qué meter esa plata en el San Juan de Dios? hay que decir cosas que contextualizan esta decisión primero lo que tiene que ver con el plan maestro de salud de la ciudad desde el 2006 la ciudad se propuso tener lo que se llama la ciudad salud en ese complejo donde hay varios hospitales en el centro de la ciudad está el San Juan de Dios como quizás la institución más emblemática de lo que podría ser ese megaproyecto de ciudad salud indudablemente este ha sido un tema absolutamente maltratado abandonado manejado con desidia con irresponsabilidad por parte de quienes tenían la responsabilidad de asumir oportunamente la no debacle del hospital que es la gobernación de Cundinamarca y el gobierno nacional ¿qué hace el distrito? resulta que el San Juan de Dios está en los terrenos de la ciudad y es impune ver como esa edificación que es un patrimonio histórico de la nación que le ha contribuido no solamente en temas de reconocimiento histórico sino en aportes en desarrollos científicos a la nación la hayan dejado sencillamente arruinar y se dejó arruinar porque no le metieron los recursos porque se metieron en un lío efectivamente de liquidación pero a ver viven 45 familias viven en el hospital y lo tienen bloqueado y es muy importante decir lo siguiente el distrito no compró el pasivo pensional eso no es cierto compró fue los terrenos y la edificación y seguramente va a ser una inversión importante segundo además de estar en el plan maestro de salud desde el 2006 estuvo también como parte de la propuesta que ganó las elecciones que está gobernando la ciudad Gustavo Petro dijo si me eligen como alcalde vamos a salvar el San Juan de Dios porque debe ser también de los bogotanos y vamos a hacer del San Juan de Dios la institución donde opere el nivel científico y médico más alto de la ciudad el nivel 4 y esa es la apuesta que está haciendo en este momento la ciudad a mí me parece que es todo como lo que hace Petro que él todo lo hace con improvisación pero además yo pienso que él parece que estuviera esperando y lo digo con todo el respeto porque él todo lo hace con un antojo eso es como cuando a una mamá o una persona que está esperando a las 3 de la mañana le da un antojo y dice sabes que quiero en este momento un pinchito a las 3 de la mañana y él actúa de esa manera porque digo que actúa de esa manera porque ellos están hablando pero escuchen lo que están diciendo entonces ellos dicen es que vamos a invertirle 157 mil 200 mil millones de pesos al San Juan de Dios por Dios hoy tenemos 19 hospitales 19 hospitales que sencillamente están en la quiebra y están en la quiebra y entonces ahorita él me va a hablar del retrovisor yo le voy a decir por qué de la realidad estructural de la salud pero me deja terminar los hospitales de la República de Bogotá se están quebrando porque las EPS es un tema de política de salud pública hay 19 hospitales en donde hemos tenido una administración tan responsable por la salud que ha cambiado cuatro veces de secretario de salud qué responsabilidad con la que se maneja una política pública entonces cuando no se desarrolla una política pública es porque no se pueden llevar adelantos o no se pueden llevar a cabo ideas entonces en este momento Hassan en este momento tenemos 19 hospitales personas tiradas en la calle tratando de ser atendidas y que tan solo les dan una aspirina para cualquier dolor pero entonces como le dio el antojo al señor Petro de decir que va a invertir 200 mil millones 200 mil millones vuelvo y le doy la cifra según lo que tengo acá 35 mil millones podrían construir un hospital 200 mil millones de pesos solo para pagar un pedacito del hospital pero más de 2 billones le va a costar a la ciudad y esto hay que decírselo a los bogotanos este nuevo antojo este nuevo antojo de este señor Petro que ya pasó de ser una persona irresponsable tengo que ir a la pausa tengo que ir a la pausa pero les vuelvo a dar la palabra porque por supuesto porque al regreso de la pausa ustedes van a tener la palabra mire que para que no me corten este pedazo este señor pasa de ser una persona que no sabe el manejo de la ciudad a un punto que ya se volvió mitómano él se está creyendo sus mentiras y aparte eso tiene una bancada que se las está también creyendo vamos a debatir el tema a fondo porque el tema del San Juan de Dios tiene que ver con Bogotá y recuerden pueden activamente participar de este debate en Twitter arroba contraste Bogotá ya regresamos el San Juan de Dios puede llegar a representar realmente una capacidad de resolutividad de una demanda insatisfecha en la ciudad que lo puede proyectar definitivamente hacia la salud del siglo XXI la ciudad tiene atiborrado los servicios de urgencias hemos tomado medidas frente a ese tema pero el San Juan representa una oportunidad importante para resolver y ayudar a resolver desde la perspectiva de las urgencias sobre todo del trauma complejo regresamos a contraste Bogotá esas son las declaraciones del señor secretario de salud del distrito pues hablando de lo que representa y justificando por qué se va a comprar el San Juan de Dios Ariel ¿cómo ve usted el tema? un tema muy polémico un tema polémico pero quisiera dar como cuatro impresiones muy rápidas lo primero es eso es un hecho simbólico pero no sé si sea electoral eso mil votos no pone ni quita en un alcalde ahorita digamos eso no es tan cierto no veo de dónde está el argumento pero si es un hecho simbólico hay un problema de un pasivo pensional unas personas que necesitan resarcirse de los derechos y obviamente un problema gravísimo en un patrimonio cultural bien segundo tema el gran problema que hoy en día tiene Bogotá es que el suelo urbano está muy copado no hay no hay suelo para hacer colegios para hacer hospitales y por eso se toma la decisión creo yo de rehabilitar un hospital como el San Juan de Dios bueno van a ser vivienda bien bien en una zona pero ven en una zona en una zona que necesita de hospitales que es la parte centro y la parte sur pero ahí déjame termino la argumentación y le doy la palabra entonces aquí hay una decisión de surtir una demanda como lo dice el secretario de salud tres que eso es cierto que con ese dinero se pudo haber hecho otros hospitales tal vez sí habrá que ver los términos que se compraron si se compró no se compró el pasivo pensional si no cómo se va a hacer con las familias que están viviendo las 45 familias yo creo que aquí estamos un poco especulando habrá que ver los términos un poco y lo cuarto y lo que yo creo es todo lo que se haga por la salud de esta ciudad no es negativo así es eso no que es que les dan aspirina acetaminofén eso es por el tema de la EPS y la ley 100 eso no es problema de Fajardo de Petro o sea no hay un tema y se lo planteo usted cree que se está estigmatizando digamos cualquier decisión que tome el alcalde Gustavo Petro o atacándose sencillamente eso puede ser o no eso hay que evaluarlo lo que se estigmatiza y lo que a mí me causa un poco de bronca es que todo lo que sea público se estigmatiza todo lo que sea adquirir la arena pública no creo digamos esperemos a ver y cada tema ahora que esta administración puede haber cometido errores sí muchos errores que si esto es un error no, no sé las cifras por lo menos las cifras lo que indican es que es una cantidad de dinero impresionante congresista Cabal por una razón 98 mil millones deuda con los empleados sin hablar del pasivo pensionado ahora usted como ve la decisión de comprar ese hospital lo que pasa es que opinar sin conocer a fondo cuáles son los términos de la negociación también es muy ligero yo lo que cuestiono es que los servicios de salud son pésimos y la culpa no se la echemos todas las EPS han habido unas medidas que se han tomado aquí se encargaron de quebrar a toda la atención que se hacía de primer nivel en las localidades que la gente estaba feliz los quebraron deudas de 400 millones ponen un liquidador que se termina quedando con toda la plata y lo llaman y le dicen le pago 15 y ya o sea aquí se concentró el servicio en un pésimo servicio yo si creo que tiene que haber una mezcla entre lo público y lo privado porque la mezcla finalmente es la que da que el servicio sea apropiado el privado si no lo hace bien se quiebra el público lo hace pésimo y sigue sacándonos plata de los impuestos usted sabe que es impresionante que se necesita invertir urgente en el hospital de Kennedy también en el Simón Bolívar y le puedo citar 5 y 6 más todos en la ciudad comprar ese hospital no va a resolver el problema de la demanda en servicios de salud mejore lo que ya existe y no se meta en más deudas mire lo que plantea Ariel que me parece que ahí tiene un desconocimiento usted total como dice que Bogotá en este momento no tiene sitios para construir hospitales en este momento están proyectadas las construcciones de 4 hospitales uno en Bosa que lo necesita la gente otro en cerca de Ciudad Bolívar y en este momento porque la plata no se las han dado porque dicen que no hay plata pero ustedes están ahorita ustedes ahorita en ese momento hoy están discutiendo en el consejo tema presupuesto el recorte a la salud el recorte a la salud fue grandísimo y hoy entonces como se le dio el antojo vuelvo y lo repito a una persona entonces dice no sabe que hoy vamos yo creo que las decisiones y en esto también yo creo que las toma es en esas reuniones que uno tiene de familia en esos desayunos en los domingos en los domingos entonces donde le dan grandes ideas y donde le dicen oiga sabe que compres el San Juan de Dios sin importar que en este momento tenemos sin importar que en este momento a mí me sorprende escuchar al consejero pero déjeme terminar porque es que para él parte de la idea de que fue una ocurrencia yo vuelvo e insisto desde el 2006 hay un plan estratégico de la ciudad que se llama es exactamente lo mismo que le está sucediendo y Ciudad Salud se va a desarrollar ahí en ese complejo donde está la Samaritana donde está el Lleras donde está el San Juan de Dios donde hay una cantidad de oferta en salud mirando que allí en ese lugar se ha desarrollado históricamente una vocación de servicios en salud si hay un lugar en Bogotá que puede mostrar con efectividad un propósito de prevención y de atención oportuna para que la gente no tenga que abarrotar los establecimientos de salud es justamente en los barrios como ha dicho el secretario de salud en un tema de una mega estructura para temas de urgencias y demás el San Juan de Dios no el San Juan de Dios tiene una vocación y está planteado tanto en el plan maestro como en el plan de desarrollo que fue aprobado en el Consejo de Bogotá como un hospital de cuarto nivel es decir que asuma las más altas complejidades de la medicina en la ciudad vamos nos hace falta además si usted habla si usted habla del tema de emergencias hoy el hospital de Chapinero si usted va lleva año y medio tratando de inaugurarse la sala de emergencias con más de 350 camas y sabe por qué no la han inaugurado porque sencillamente lo han dejado pasar año y medio y si quiere pregunte en este momento me decían y Ariel le doy también el derecho a la palabra es ustedes en el presupuesto creo que hay 5 billones de pesos todavía que no se han utilizado que los tiene guardados que sencillamente el señor lo que hace es guardar la plata dejar por ejemplo que en materia de salud se pierdan recursos mira yo a ver en el centro de la ciudad si hay problemas de predios ahí en esa zona o sea como vamos a decir que no o sea no hay desconocimiento pero por eso pero ahí está ahí se va a montar la ciudadela de salud uno dos si es cierto que no se ha ejecutado plata eso no quiere decir que la ciudad no pueda avanzar en montar una infraestructura para la salud y entre eso que sea el san juan de dios es que otra vez no confundamos las cosas hay un debate con todo público ustedes tienen que hacer eso no hay ningún problema pero eso no significa que no se pueda avanzar en la construcción que veremos que veremos 19 hospitales para salvar uno pero en este momento hoy están quebrados los hospitales hoy están quebrados hoy están quebrados 19 hospitales o me voy a decir que no y entonces prefiere sacar ¿por quién? ¿salvar uno? ¿quién generó la crisis financiera del hospital? ¿quién es el alcalde? pero no es el alcalde el que tiene que entonces ahora no es el tema que fue definido como de operadores privados es que eso es algo que yo no, no, pero dígame pero eso no es cierto eso no es cierto pero es que eso no es cierto uno por uno porque no los escucha uno por uno porque no los escucha ahora no es culpa de las EPS sino es culpa del alcalde hay un tema hay un tema hay un tema en Bogotá y es el siguiente hay un tema en Bogotá los que rodean al alcalde o sea los asesores y su bancada se tienen que volver mitómanos para defender a un alcalde hay un tema en Bogotá y es el siguiente la crisis de la salud no simplemente es en Bogotá es a nivel nacional permítame dar cifras 250 mil millones de pesos adeudan las EPS a la red pública de salud de Bogotá de las 8 EPS que vienen funcionando en la ciudad 5 quebraron es decir que la deuda que tenían con esas EPS están en este momento en vilo no se sabe si realmente va a haber la capacidad de recuperación eso le está generando un hueco en las finanzas del distrito de la red de los hospitales muy significativa y es por eso que justamente a través de la cuenta maestra del gobierno nacional el distrito le ha venido insistiendo al gobierno nacional que le dé la mano para poder oxigenar un hueco que generó el sistema nacional de salud a través de unos operadores pasar por alto y es el siguiente haciendo la investigación de este programa de nuestros periodistas pues fueron al hospital San Juan de Dios allá se encontraron trataron de hablar con las familias que viven allá por supuesto no lo recibieron es una situación muy crítica pero cuando hablo del tema electoral es lo siguiente Holman Morris estuvo en el hospital hablando con las familias que están allá que eso es válido allá puede ir cualquiera a hablar con las familias la pregunta es ¿se está buscando votos en el San Juan de Dios? ¿se está haciendo campaña electoral con el tema del San Juan de Dios? ¿o sencillamente el tema del San Juan de Dios trasciende a la campaña electoral en la que estamos ahora empezando por la alcaldía y el Consejo de Bogotá y a nivel nacional y eso es un tema meramente de salud ¿cómo lo ve usted? yo lo que veo es que Petro todo lo empieza tarde porque uno empezó desde el principio si estaba dentro de su plan ¿por qué empieza ahora con el San Juan de Dios? porque hubo una liquidadora nombrada por el gobernador de Cundinamarca que impidió de manera sistemática que ese proceso se adelantara de manera oportuna solo hubo la necesidad de sacarla de ella nombrar un nuevo liquidador que fue el que finalmente viabilizó este proceso me quedan dos minutos tres años se perdieron justamente por la responsabilidad de esta liquidadora que actualmente adelanta un proceso disciplinario en la legislatoria ¿cuáles son sus conclusiones en 30 segundos sobre este tema? dos grandes conclusiones todo lo que se haga por la salud de esta ciudad yo no lo veo negativo y tiene que haber un control político y los órganos de control tienen que estar pendientes de eso punto congresista sus conclusiones un gerente un gerente empieza por ser eficiente Petro es el peor gerente no tiene ni idea y sus asesores también lo han hecho muy mal a mi me parece que si usted quiere mejorar la salud empiece por mejorar lo que tiene no se invente más deudas atienda el hospital de Kennedy atienda el de Suba atienda esa demanda de la localidad de tener un propio hospital y no tener que ir a otra localidad empiece por arreglar la casa y después piense en comprar algo que va a ser muy oneroso y que seguramente va a ser un tránsito bien difícil esa sería la recomendación bueno lo primero es que la salud de los 19 hospitales tenemos que sacarla adelante pero yo lo que veo es que Petro culpa a todo mundo y su grupo político culpan a todo mundo entonces falta es que él diga que la gran culpa de todo esto la tuvo Gonzalo Jiménez de Quesada por haber fundado a Bogotá acá entonces yo creo que la gran conclusión es que él echa la culpa absolutamente a todo mundo para no tener responsabilidad él tiene un grave problema y es que se está volviendo mitómano y no quiere solucionar los problemas de salud en Bogotá concejal sus conclusiones creo que es una decisión acertada haber adquirido el San Juan de Dios hace parte de los propósitos estratégicos de las ciudades de hace muchos años y pienso que los esfuerzos que hace el distrito en fomentar una política de salud sustentada básicamente en la promoción en la salud y la prevención de la enfermedad es una política acertada que justamente procura evitar que sean las personas las que tengan que concurrir a los hospitales porque la enfermedad los agobia concejal William Moreno como siempre un placer estar en su casa a usted muy amable concejal Javier Palacio también gracias por haber aceptado la invitación bueno muchas gracias a ustedes y aquí estaremos para seguir trabajando por Bogotá y muchos temas por Bogotá congresista María Fernanda Cabal gracias por aceptar la invitación y Ariel Ávila un verdadero placer muy amable muy buen debate y a ustedes gracias por acompañarnos recuerden la cita es el próximo martes 10.30 pm canal 1 y el debate sigue abierto en las redes sociales arroba contraste Bogotá en Twitter gracias por acompañarnos porque el consejo le responde a Bogotá gracias a Bogotá ¡Gracias!